Oh por Dios es Freddy Fazbear Ar, 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 ar Espera, ¿qué me estás grabando? ¿Para qué? Oh por Dios es Freddy Fazbear No, soy chocanchis, pendejo Ah, pinche gracioso Espera, ¿cómo me dijiste pinche niño cu... Dios mío, ando medio hora como un pollo Tron en la garganta que no sale Y no puedo grabar a gusto, ayuda